Bueno, según las versiones irresponsables que circularon en las llamadas redes sociales, estas áreas de la Hemeroteca Nacional de Venezuela se inundaron y se perdieron el día 12 a propósito de un episodio efectivamente ocurrido, pero que realmente no llegó a estos espacios. Cuéntanos hermano, ¿qué pasó el día 12? El día 12, bueno, como todos sabemos, llovió fuertemente, pero se aprovecharon de la situación unas personas que grabaron un video allí e indicaron que las colecciones se habían mojado y que se estaban dañando, cosa que es totalmente falso. Nosotros aquí somos los responsables de custodiar y estamos al 100% resguardando. O sea, nuestra responsabilidad es resguardar las colecciones al 100% y estamos comprometidos en función de cumplir con la normativa de preservación y conservación de todas las colecciones. Eso en ningún momento ha pasado aquí, solo un video en una parte. Se supone que Hemeroteca Nacional tiene cuatro sótanos, ministro. En uno de los sótanos, claro, probablemente pueda entrar el agua, pero es una parte que está totalmente ajena a las colecciones, a lo que se trata de la memoria del país. La memoria del país está totalmente intacta. De hecho, se está trabajando normalmente, el empleado es responsable de sus áreas y se ha prestado un servicio, como lo venimos haciendo, de calidad. ¿Cómo están los ejemplares de los periódicos que atesora aquí la Hemeroteca Nacional? 100% operativo. Y se ha prestado totalmente el servicio al 100%. O sea, son versiones ajenas, siguen atacando. Lamentablemente, hay personas que siguen o usan cualquier nivel de maldad, se podría llamar, ya no se sabe ni cómo podemos tratar a esta persona, para hacer un fine new, lo que llamamos un fine new, en función de atacar una institución tan privilegiada como esta, que es nuestra Biblioteca Nacional, donde los usuarios se preocuparon también, todos nos preocupamos, bueno, imagínese usted aquí, este ministro, preocupado por la colección, pero toda la colección hemerográfica está al 100% y presta al público. Y Venezuela, no solamente tiene esta enorme Biblioteca Nacional, con un personal calificado de alto nivel, sino que va a ser anfitriona de una reunión de Bibliotecas Nacionales, ¿verdad? De la 25 asamblea, bueno, este año en Venezuela está previsto que se desarrolle la 35 asamblea general de la Asociación Iberoamericana de Bibliotecas para el Desarrollo. Este año, la Biblioteca Nacional, desde hace dos años, viene, digamos, haciendo todas las gestiones para, bueno, garantizar que este año esa asamblea se desarrolle en nuestro país. Esto va a ser en octubre, ¿no? En el mes de octubre. Muy bien. Que viva la Biblioteca Nacional de Venezuela. Que viva. Los libros de la colección Pedro Manuel Arcaya, aquí en este depósito de la Biblioteca Nacional de Venezuela, perfectamente conservado. Adelante. Háblanos, Jorge, sobre la importancia de esta colección. Bueno, fíjate, sin lugar a dudas, se trata de una de las bibliotecas más importantes de todo el continente americano y me atrevo a decir del mundo, dado de que, bueno, Pedro Manuel Arcaya, compatriota nuestro, venezolano, dedicó su vida a lo que fue, bueno, no solamente la lectura, sino la ubicación de libros sobre Venezuela y sobre otras latitudes, ¿no? Fue un bibliógrafo, alguien amante de, bueno, de ubicar, de coleccionar libros y muchos de los libros que tenemos acá son ya, hoy lo sabemos, por muchos enlaces que tenemos con bibliotecas del mundo y directores de bibliotecas de países hermanos que nos han visitado y se han sorprendido de poder constatar acá la existencia de ejemplares de libros que en sus países pues ya no tienen, no cuentan con esos ejemplares. ¿Qué les dices tú a aquellos que se hayan alarmado de buena fe con la circulación de un video mostrando un episodio el día 12 de agosto y que, digamos, pueden en este momento pensar, creer que todas estas reliquias, estos tesoros están destruidos? Bueno, a todo nuestro pueblo y a todos esos investigadores nacionales, internacionales que conocen estos espacios, que han tenido a bien venir a investigar y siguen viniendo. De hecho, hoy prestamos servicio, asistieron usuarios que, bueno, no tienen nada que temer. La Biblioteca Arcaya de la Biblioteca Nacional de Venezuela, bueno, está intacta y está, bueno, siempre atendida por todo ese equipo de hombres y mujeres que forman parte del equipo de preservación documental y, bueno, también por nuestros otros equipos, por los referencistas, por los compañeros de bienes y servicios. Y, bueno, son espacios que, bueno, no solamente se han optimizado y, bueno, seguimos nosotros en ese tránsito siempre de buscar el más allá, ¿no?, la optimización permanente. Pero sí que sepan que nada de ese material que se dice que se perdió, que se perdió la memoria del país, ¿no? Bueno, aquí estamos in situ en la Biblioteca Arcaya, en esta, bueno, en la colección Arcaya de la Biblioteca Nacional, bueno, constatando la presencia y el orden. Porque, fíjate, ese, en nuestro imaginario a veces pensamos que estos espacios tienden al desorden, ¿no?, a la anarquía. Sino el orden en el que se resguarda esta colección y, bueno, invitarlos, invitarnos a investigar, a seguir profundizando, a reencontrarnos con los tesoros de conocimiento que están en los libros de nuestra biblioteca. Hay una colección de libros raros también, ¿no? ¿Cómo no? Que es otro de los tesoros de aquí. Es otro de los tesoros de la biblioteca. Vamos. Y ahora procedemos a inspeccionar el depósito de libros raros de la Biblioteca Nacional. Jorge, cuéntanos, ¿qué tenemos acá? Bueno, este es el área de libros raros y manuscritos. Se trata de documentación que es única, de documentación y, bueno, material bibliográfico que tiene un valor agregado. Son libros que no son comunes de encontrar en las bibliotecas, en las librerías. No son materiales, en algunos casos, digamos, únicos, ejemplares o que están firmados, dedicados por quienes los escribieron a alguna personalidad, a alguna autoridad o incluso a la misma biblioteca que fueron dedicados porque, bueno, la investigación se hizo acá y es una manera de agradecimiento del autor de dedicarle un ejemplar de puño y letra, bueno, a la Biblioteca Nacional de Venezuela, ¿no? Yo estoy viendo un libro, por ejemplo, de Masa Zavala. La crisis monetaria internacional. Masa Zavala y Robert Triffin. ¿Por qué este libro está aquí? Bueno, esta área de acá forma parte de la colección Carrillo Batalla, ¿no? O sea, que forma, están en esta área. Tomás Enrique Carrillo Batalla donó sus libros a la biblioteca. Y fíjate, están intactos. ¿Y por eso este libro está aquí? Y conservado, bueno, tratado bibliográficamente, tiene su tratamiento, digamos, bibliomerográfico. Tiene cajas de... Y estos libros tienen que mantenerse con condiciones de humedad y de temperatura determinada, ¿no? Sí, fue importante. Una de las preocupaciones que en algún momento hubo era el tema de los aires acondicionados. Y como podemos constatar nosotros que estamos acá, ya precisamente estamos, digamos, gracias, bueno, al apoyo de la Presidencia de la República, bueno, de su gestión, bueno, ya contamos con aire acondicionado. O sea, que se vuelve a poner en un nivel óptimo todo el tema del microclima que requieren estas colecciones para hacer, para que se preserven, no solamente para la hora, sino, bueno, para el porvenir, para los años que, bueno, como lo decía el comandante Chávez, donde quizás ya no estemos, pero estarán nuestros nietos, sus hijos, sus nietos. Pero, bueno, habremos garantizado que ese conocimiento nuestro, ese patrimonio cultural, porque, bueno, la Biblioteca Nacional de Venezuela, de alguna u otra manera, es el, 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 el gran, el gran centro de acopio del patrimonio cultural venezolano, ¿no? Desde los materiales audiovisuales, todo lo que es la hemeroteca, con, bueno, informaciones que, de verdad, la gente que hace investigación en hemeroteca, bueno, eso es una, una alegría, reencontrarse con todo un conjunto de cosas. Pero también, bueno, todos esos materiales que ha producido nuestra gente en el tiempo, esa bibliografía venezolanista, y, bueno, también la que en otras latitudes se ha escrito sobre Venezuela, también se resguarda en estos espacios. Muy bien. 191 años tiene la Biblioteca Nacional de Venezuela, con un personal de primerísimo nivel, que ha atendido mil contingencias, incluyendo una reciente del día 12 de agosto, en la que, en este sótano, colapsó un drenaje y, lamentablemente, circularon imágenes sobre unos libros que se mojaron. Esos libros estaban descontinuados, no tenían, no formaban parte del catálogo de la biblioteca. Sin embargo, más allá de este detalle, nosotros estamos aquí para corregir la situación presentada, que podemos garantizar con los profesionales que están al frente de esta biblioteca la preservación absoluta de la memoria colectiva del país, de los tesoros documentales que aquí son custodiados y que, además, son permanentemente sometidos a procesos de restauración por, como decía, el personal de más alto nivel con el que cuenta Venezuela, que trabaja ¿dónde? Aquí en la Biblioteca Nacional, yo quiero aquí hacer un desagravio a los trabajadores y trabajadoras de esta institución orgullo de Venezuela, que, contra todo obstáculo, tienen una mística elevada y una moral en alto.